En el caso del Departamento del Alto Rendimiento durante el verano, va a estar desarrollando una copa la cual se denomina 26 golos de victoria. Esta copa se desarrolla en saludo al asalto de los cuarteles Mocada y Calvón de Cepes de Bayamo por su 69 aniversario. La misma consiste en desarrollar actividades deportivas en deportes de arraigo en cada uno de los territorios durante los meses de julio y agosto. Pero también se van a tener en cuenta otros deportes como son el béisbol, el fútbol 7, el fútbol 5, el voleibol, el voleibol de playa, el softball y otros deportes. También estaremos desarrollando otras actividades que ya empezó a desarrollarse, ya nosotros estamos enfrentando los Juegos Nacionales, Escolares y Juveniles. Estaremos desarrollando estos eventos hasta el 20 de julio. Una primera edición de los Juegos Juveniles en esta etapa, una segunda edición de los Juegos Juveniles en la primera quincena del mes de julio y los Juegos Escolares que comienzan el 4 de julio y estaremos siendo sede de cuatro deportes de los Juegos Escolares. Me estoy refiriendo al Polo Acuático Escolar Femenino, me estoy refiriendo a la gimnasia artística, me estoy refiriendo al softball femenino y el levantamiento de pesas. Estaremos enfrentando estos eventos hasta el 20 de julio, donde nuestro mayor anhelo, nuestro propósito es poder mantener los resultados alcanzados por la provincia en la última edición en la que nosotros participamos. ¡Suscríbete al canal!